El hombre de negro ha estado muy misterioso, dice que nos va a enseñar algo que La pregunta es, hombre de negro, ¿estás listo tú? Claro que sí, Mauricio Hombre de negro, hold your horses ¿Qué te pasó, hombre de negro? ¿Por qué blanco y negro, hijo, viaja en el tiempo o qué? Mauricio, Marc, mi mundo no es blanco y negro, tampoco es un truco de cámara Les voy a mostrar, por ejemplo, con esta naranja, que en realidad el color Está dentro de las cosas ¡Hombre de negro, si el color está dentro de las cosas! Mi pregunta es, ¿qué color tienes en tu interior? Negro Negro, Mauricio Si mi mundo fuera blanco y negro, no podría llenar los vasos de esta manera ¡Wow! Igual a esa agua de colores son las muestras clínicas del hombre de negro No, pero en el último vasito tomó mucho betabel o que se cheque, que se cheque la próstata porque ese color no es normal Mauricio, solamente hay que ingeniárselas para que las cosas vayan tomando color Incluso Hombre de negro hasta el cubito Incluso Sacarle el color ¡No! ¡No, sácate de aquí, Satanás! Mauricio, no es ninguna cuestión mental, es solamente el decidir Hombre de negro Mauricio Tú pudiste hacer un mundo de colores en un panorama tan gris Jamás te pensé con esas habilidades Tú puedes hacerlo también, Mauricio Me estás diciendo que este mundo de colores como lo conocemos Lo podemos transformar en una tierra gris y oscura Lo puedes transformar, Mauricio Inténtalo ¿Está listo, Mark? Empezamos con el cambio climático Suena misterioso Suena del diablo Suena del diablo esto Empecemos, Mark Pero aunque el hombre de negro se vista de blanco Negro se queda ¡Oh! ¡Chimpumpán, tortillas, papa! ¡Oh! Mira ¡Oh! En un mundo de gris Mark y yo le damos color Muy bien, Mauricio A ver, Mark Sí Sí, hagámoslo Hombre de negro Muy bien, pues creo que el mundo de color te corresponde, Mauricio Tienes razón Este mundo frío es el tuyo Que te hagas con la cacha, perrito Gracias, Mark Te lo repito, hombre de negro Tienes razón Este mundo gris es el tuyo Muy bien, pues por favor Vamos a switchearnos Mark, follow Follow the lead, 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 lead Sigue el líder En este momento Mark En este momento Cambiaremos por completo El color de nuestro mundo ¡Oh! Dos Tres ¡Oh! ¡Wow! Ya todo queda en la normalidad Tú en tu maldita oscuridad Pero me sorprendiste Me dejaste anonadado Y no es truco de cámaras ni nada Abrimos la toma Ahí estamos los tres Mira nomás ¡Sí! Hombre de negro, gris Y nosotros llenos de color Los dulces están caducos ¡Cuándo el hombre de negro se pinta de blanco! ¡Saca de blanco! ¿Es cierto? ¡Un fuerte aplauso para el hombre de negro! ¡Mauricio! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Mauricio! 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 Gracias por ver el video.